Hoy te voy a dar algunos consejos para el tipo de cuerpo pera. Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo van? Para los que no me conocen, soy Tefokendo, diseñadora de vestuario y creadora de contenido y este es un espacio de moda, estilo de vida y emprendimiento. Hoy les traigo un tema que hace mucho quería hablar y es los tipos de cuerpo para que sepan cómo vestir y cómo sacar su mejor potencial a la hora de comprar prendas, de combinarlas, qué deben hacer para llamar más la atención y que el cuerpo se vea armonioso y que deben evitar o saber manejar a la hora de vestir tu cuerpo. En este video vamos a empezar con el cuerpo tipo pera. Entonces, sin más preámbulos, ¡iniciemos! El cuerpo tipo pera significa que tu cintura es más pequeña que tus caderas y tus muslos. Y acá te voy a ayudar a potencializar esas cualidades y a disimular esos puntos débiles. El primer tip que te voy a dar es destaca tu cintura. Es súper importante este tip para este tipo de cuerpo. ¿Y cómo vamos a destacar la cintura? Por medio de cinturones, correas o vestidos que tengan este cerramiento en la cintura, pantalones tipo tiro alto que caigan en la parte inferior. Dos, evita los pantalones ajustados. Esto hace que saques mucho más tus caderas y tus muslos. Entonces, te recomiendo mucho más los pantalones rectos o acampanados que lleguen hasta la cintura para enmarcarla. Tres, usa prendas llamativas en la parte superior para llamar la atención y crear ese equilibrio visual que tanto les hablo y les hablaré porque esa es la idea, crear un equilibrio entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, ¿cómo lo hacemos con partes llamativas? O sea, blusas con cuello UV, escote en corazón, halter o asimétricos ayudarán a llamar esa atención a esa parte del cuerpo. El cuarto tip que te voy a dar es utiliza volantes. Esto te ayudará a crear la ilusión de una figura o una armonía en tu cuerpo. Entonces, serán tus mejores aliados. El quinto tip que te voy a dar es utiliza colores llamativos o estampados o brillantes en la parte superior y en la parte inferior tratar de utilizar más colores sólidos, más colores oscuros para siempre manejar esas proporciones. En general, para vestirse súper bien y destacar las cualidades y disimular esos puntos no tan fuertes es llamar la atención en la parte superior y evitar mucho la parte inferior. Pero eso no quiere decir que nunca podamos utilizar estampados en la parte inferior, sino que es empezar a jugar con las prendas. Hay unos estampados que llaman más la atención que otros, hay unos estampados que crean más volúmenes que otros. Entonces, tratar de jugar, podemos jugar con estampados blancos y negros y tal vez algo de color en la parte superior para empezar a generar ese contraste y crear una armonía en el cuerpo. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les gustara este video. En los próximos días, domingo, jueves, domingo, nada, voy a decidir cada tipo de los cuerpos. Los voy a explicar, les voy a dar ideas, consejos, tips. Entonces, si este no es tu tipo de cuerpo, quédate, suscríbete y súper pendiente de mis videos porque pronto llegará el tuyo.